El tren Papa enrumbó de la estación de la provincia de Concepción con destino a Lima. En esta oportunidad, el ferrocarril transportó 60 toneladas de productos agrícolas con el objetivo de abaratar los costos de alimentos de la sierra en la costa. Este es el Papatren, que transportó 60 toneladas de papa de diversas variedades, los sacos conteniendo los tubérculos tienen el peso de 50 kilos que eran apilonados al interior de los coches del tren. El ingeniero Gerardo Ochoa, director zonal de Agro Rural, detalla. En el cual nosotros estamos trasladando 60 toneladas de papa para la ciudad de Lima, en el cual se van a distribuir 20 toneladas para los mercados Minca, dos para el supermercado Candy, y la diferencia se va a vender en las ferias en la ciudad de Lima. El objetivo principal es ayudar e insertar a nuestros hermanos agricultores para que ellos tengan conocimiento acerca de la comercialización de sus productos. Algunos agricultores, algo fatigados, manifestaron... ¿Cuántos sacos más o menos ya habrás cargado? Yo he cargado cerca de los 50 sacos. ¿Por lo menos 50 sacos? 50 sacos. ¿Dónde laboras normalmente? Laboro normalmente, yo soy de Chupaca. Este acontecimiento fue en la provincia de Concepción, en la estación de tren. ¡avalado! ¡Ár... ¡Viva! ¡Viva!